pero no es culpa de él no es culpa suya porque usted deja que se que se le peguen a mí ay mi hijo pues hay muchos años que un hombre no me ha no se ha acercado así tan pegadito entonces pues no como que la carne es débil son bien egoístas ya tengo que yo voy a cumplir 20 años sola ya déjenme ser que son 200 más entonces aquí estamos estoy con mi hijo juan y me vino a visitar ya tenía días de hoy en adelante ya no me puede decir baboso ni juan a mí cuando se refiere a mi persona soy el ratón usted es mujer comprometida de un solo hombre así como mi papá es un hombre de una sola mujer cuántas y luego la gorda y luego la otra y luego la otra de la security bueno de la security pues también con la security se mete uno se llama chuletas ahumadas con papas brócoli y ratón y ratón salsa no salsa frijoles y frijoles y frijoles y todo bye saludos a todos no sé no se me había ocurrido nada pero ahorita sale el chisme de boleto pero ese lo quiero yo quiero yo un papelito hermano qué eso de esta casa qué les dicen que la casa es de dos y que la casa ella la mandó se con el dinero de jenny todavía la debemos mami esta comida es mía mami pero por ti ya no vas a comer entonces no puedo porque ya son de vaciamos carbohidratos ahí quiere verme gordo no pero va a estar mami mía sí ok hola hola desde la cocina de doña rosa ribera tilina tilina 69 la gran señora este la perfectamente imperfecta no me quieran echar que soy perfecta porque perfecto solo dios entonces aquí estamos estoy con mi hijo juan y me vino a visitar ya tenía días de hoy en adelante ya no me puede decir baboso ni juan a mí cuando se refiere a mi persona soy el ratón así nomás me puede decir el ratón ok aquí se encuentra mi niño el más chico el ratón entonces hicimos unas chuletas de ahumadas con unas papitas así con una salsita unas papas fritas y un este brócoli así entre durito y entre aguadito no 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 se lo había dicho don ribera pero no se que donde andan el señor ribera me hubiera dicho y traigo a Manuel a comer pero Juan anda comiéndose unos frijoles, unos huevos cocidos me quiere amargar la comida le va a dar unos gases tremendo le estoy ofreciendo una coca coca cola le estoy ofreciendo a ver si y verán que hasta huele y unos guamuchiles y le disparo y aquí se encuentra mi hijo conmigo invité al otro pero no se donde anda mi hijo no se anda ni Pedro anda trabajando y en realidad yo no me iba a comer la chuleta porque estoy queriendo bajar de peso la chuleta esta chida porque es fuera proteina el rocoli tambien porque esta hervido las papas no porque son carbohidratos y estan fritas pero nomas para hacerle el daño a Pedro me la voy a comer te vas a comer la de esa de Pedro me la voy a comer todo y tambien de Ramona porque luego como ustedes vieron en mi video la Ramona se robó los tamales para tu papá se va a robar las chuletas para llevárselas a mi papi tambien usted ya sabe que esta peor esta rico esta sabrosa las papitas claro mamá todo lo que yo hago esta sabroso ya ay y luego brocoli Juan no quiero verte allá en cintas acuario como vas a andar Brenda Brenda va a quedar conmigada pobrecita ya le va a salir mucho gaso mi vieja me ama con pedos y todo mami ah bueno pues esta bien mientras ella te ame la gente me dice que que yo soy oh man que yo soy que esta buena tambien chida estas papitas que yo soy que soy una alcahueta con ustedes que alcahuetea a mis hijos bueno si no soy alcahueta de mis hijos de quien voy a hacerlo bueno si ni modo del vecino no puedo de la vecina tampoco ni del baño lo que yo me pregunto es nosotros somos hijos de usted o hijo de las personas que dicen hijos míos que les importa entonces de damame si si que profundo entonces estaba llego Juan ya tenia días que no miraba a mi hijo verdad ya tenia días andaba en Culiacán ya usted andaba en Hermosillo ah desde el dia ah nosotros la dejamos ya desde ese dia y luego no me trajiste los esos coricos ni me trajiste las pinturitas o que son lo que me trajiste una señora señora que esta ahi en el centro que se llama Ortilia le hizo los coricos a mi madre ay que linda que ricos y las galletitas con cajeta y almendra mmm pero me las comi no no me vayas a salir con eso me los traes no no puedes salir no te puedes comer una cosa que no es tuya ni modo te devuelves a Culiacán se las dio a mi se las dio a mi me las dio a mi para mi o para ti no le voy a decir ah bueno entonces pues aqui estamos verdad este o ella la gente sigue jodiendo mami si no se este don Pedro Rivera que tuvo que hacer algo tuvo que hacer y por eso no se encuentra ahorita aqui entonces pero aqui esta mi hijo Juan yo quiero ver entre los comentarios la gente si esta Manuel compadre Manuel si usted esta ahi ojala y se surre ahi para donde este jajaja que le llegue hasta los tobillos pero porque que grosero dejalo que haga su lucha que haga su lucha no hay pedo pero que la haga en otro lado usted es una mujer comprometida de un solo hombre asi como mi papá es un hombre de una sola mujer jajaja cuantas y luego la gorda la maja ay dios mio y luego la otra y luego la otra la security bueno de la security pues también con la security se mete uno también la security puede ama era security y nomas estaba guiando a mi papá al estacionamiento porque me pagaron muchos billetes ese dia en el casino que mentiroso si mami que bárbaro si a mi me dijo mi pa no 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 estes defendiendo lo indefendible ya de que pues tu papá es indefendible porque pues porque como le quita es hombre de una sola mujer mi padre si de quien de Juanita de la mamá del chamaco y ya le dije de la vieja de Monterrey mamá de donde ya le dije que hay nombres aqui que no se pueden mencionar del viejillo aquel y la señora aquella usted pertenece a mi padre y ahi se quedo no wey yes no wey marido yes yes santa cachucha ya dijo la frase yes holga maribel monge dice lleve al señor a comer queremos conocer a quien imagino que a Manuel como se llama esa mujer holga holga porque no se va usted con ese viejo tanatechoro se esta volviendo salvazo que grosero que grosero y ojala ella este viendo y ojala que grosero que vergüenza doctora defiendame la doctora fue la que la puso con el no no pero que me defienda la doctora marroquina si se pide silvia silvia es bien chida pero silvia tiene rato queriendo ligar a mi mamá con alguien no se cual sea el pedo pues si a veces el otro primero se murio salomón de covid salomón era un judio ya fácil 140 años el señor no si no tenia setenta y tantos si tenia setenta y tantos años le dijo a mi mamá literal no puede echar mentiras no que la quería llevar a jerusalén o italia donde a jerusalén a israel ya para llevar a ella y a la doctora al hotel si pues porque que iban a hacer usted la doctora y ese viejillo él era el dueño era el dueño de ese hotel de jerusalén el viejillo mentiroso se estaba imaginando cochinadas ahí una tercia y usted y la doctora y el no claro hay como que no cállate de eso ha de haber querido el viejillo lándaro no 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 sabes por qué no me gustó salomón porque no creía en cristo él no creía que cristo había venido todavía él todavía estaba esperando que cristo viniera él todavía ayudaba al este como se llama el que hizo salomón david la iglesia el templo todavía ayudaban porque porque iba a venir cristo entonces este señor se murió de covid no con la vacuna lo vacunaron y se murió a la semana dejó 50 milloncitos nada más ven regreses salomón regreses hijo porque se fue llévesela llévesela pues sí no me dejaste no me dejaste además con el otro señor la íbamos a cambiar a usted por tres tres sistemas de de pan ¿cómo se dice? sistemas solares y por manuel no me quieres cambiar tiene una compañía de 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 este hacen casas y construcción todo eso con mi amigo manuel de banadas de banadas de camote de pedido ya no lo que pasa que que mis hijos este son bien egoístas ya tengo que yo voy a cumplir 20 años sola ya déjenme ser mamá que son 200 más déjame ser si ya tiene 20 que son 200 más déjame ser no voy a vivir toda la vida no voy a vivir toda la vida aquí dicen que manuel no existe ¿cómo no? se los pongo en la foto mi mamá tenía otra foto con un señor con cabeza de cebolla ¿quién era? el que estaba todo lleno de canas la barba y todo el pelo y todo eso parece que lo bañaron en cal ¿cuál era? no sé pero se le repegó mucho en la foto un día que lo conozca ¿verdad? ya pero no es culpa de él no es culpa suya porque usted deja que se que se repeguen a mí ay mi hijo pues hay muchos años que un hombre no me ha no se ha acercado así tan pegadito entonces pues uno como que la carne es débil no le da vergüenza mamá no pues que tiene yo mira cuando un señor se quiere tomar una foto con él le digo véngase porque abrácele porque no todos los días me abraza un hombre a mí gracias sí